Hola chicos, mi nombre es Maggie, y desde que tengo memoria he vivido en un orfanato. Por favor, dale a me gusta y suscríbete. La vida allí era buena y todas las niñas y profesores me adoraban por la marca de nacimiento rosa en forma de corazón que tenía en la mejilla, excepto por una niña, Ana, que se burlaba de ella todo el tiempo. En mi quinto cumpleaños la directora me llamó a su oficina y me entregó una caja de regalo. Me sorprendió ver la etiqueta. Para Maggie, feliz cumpleaños, niña. Le pregunté a la directora quién lo envió, pero ni siquiera ella lo sabía. La caja tenía una hermosa bola de nieve. A partir de ese momento recibí un hermoso regalo todos los años en mi cumpleaños, y nunca supe quién me lo envió. Siempre compartí mis regalos con mis amigos, pero Ana parecía odiar el hecho de que los estuviera recibiendo en primer lugar. No te emociones tanto. Quien te envía a esos debe ser el que te arrojó aquí en primer lugar. Probablemente no quieran ver tu fea cara. Al menos hay alguien que me cuida, a diferencia de ti. Un día antes de cumplir quince años conseguí el vestido más bonito de todos. Estaba tan emocionada que colgué el vestido en mi armario para ponérmelo al día siguiente, pero cuando me desperté vi que se había hecho pedazos. Sabía que era esa bruja horrible, Ana. Corrí a la zona del almuerzo donde estaban todas las chicas reunidas y le grité a Ana, ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Ana sonrió y susurró. ¿Qué vas a hacer al respecto, monstruo? Dios mío, la agarré del brazo, lo retorcí y luego nos peleamos. Cuando vino, la directora nos separó. Ana actuó totalmente inocente y no fue castigada porque no pude probar que había destruido mi vestido. Tenía muchas ganas de vengarme de Ana. Un par de días después nos llevaron de viaje a un hogar de ancianos y pasamos el día con los residentes. Justo cuando estábamos a punto de irnos, una anciana me tomó de la mano y sonrió. Oh, eres tan guapa como tu madre. Espera, ¿qué? ¿Mi madre? ¿Conoces a mi madre? Oh, sí, nunca podría olvidar esa hermosa marca en forma de corazón en tu cara. Eras adorable cuando naciste y mírate ahora como tu madre. Y luego pasó a contarme el detalle más impactante de mi vida. Ella era la enfermera que estaba con mamá cuando nací. Tu madre era tan guapa. Ella era una reina de la belleza el año en que naciste. Más tarde esa noche busqué las reinas de belleza a partir de ese año y en ningún momento yo era capaz de encontrar su información. Eso me sorprendió. Seguro que mi madre era guapísima, pero ahora era rica y famosa y formaba parte de un reality show familiar. Tenía algo de dinero ahorrado y a la noche siguiente salía a escondidas del orfanato y tomé un tren a Los Ángeles. Ya tenía la dirección de mamá y cuando llegué allí me ahuyentaron en las puertas, pero engañé al guardia para que pensara que me iba y justo cuando se dio la vuelta corrí dentro de la mansión y me estrellé en el comedor donde la gente estaba cenando y había mucho equipo de cámara. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Oye, lo siento mucho por interrumpir. Mi nombre es Maggie y creo, creo que eres mi madre. Mamá me miró y dejó caer la cuchara en su regazo y luego comenzó a gritar. ¡Dios mío! ¡Mira lo que me hiciste hacer! ¡Mi blusa de diseñador! ¿Por qué? ¿Quién es esta chica fea? ¡Sácala de aquí ahora! ¿Fea? Luego me echaron de la mansión y me senté afuera con lágrimas en los ojos. Sintiéndome derrotada recogí mi bolso para irme cuando de repente una señora se acercó a mí. Oye, soy Ashley, la hermana de Céline, tu tía y su asistente. He hablado con ella y quiere verte. Cuando entré me sorprendió ver que las cámaras estaban encendidas. ¡Oh, mi querida hija! Estoy tan emocionada de que hayas vuelto. Mamá había dado un giro de 180 grados. ¿Estás emocionada? Me llamaste fea y me echaste hace un rato. ¿Y dónde estuviste todo el tiempo, mamá? Porque estaba en un orfanato. Por favor, déjame explicarte, cariño. Te robaron cuando estabas en la guardería del hospital. Te busqué por todas partes, pero fue en vano. Y ahora, después de todos estos años, estás aquí, en mi puerta. Simplemente no sabía cómo reaccionar. Pero solo piensa en cómo me sentí. Hablemos de esto mañana. Todo es tan abrumador para mí en este momento. Más tarde, Ashley me llevó a una habitación. Ella fue muy amable conmigo y me contó todo sobre el programa de mamá y por qué las cámaras siempre estaban en la casa, ya que era un reality show. Los días siguientes busqué a mamá, pero ella siempre estaba demasiado ocupada para hablar. En cambio, ordenó a sus estilistas que me cambiaran de imagen. También conseguí ropa de diseñador, bolsos y zapatos. Parecía un millón de dólares. Ojalá Ana pudiera verme ahora. Un día mamá me llevó a su estudio y cuando entré, me recibieron con fuertes aplausos. Me quedé atónita. Nunca antes había visto a tanta gente junta en un lugar. Y les presento a mi hija Maggie. Me la gritaron al nacer, pero después de años de búsqueda incansable, ambas nos encontramos por fin. ¿Qué? ¿Por qué estaba diciendo mentiras? Después de ese día, en todos los lugares a los que fui, la gente gritaba el nombre de mamá y tomaba fotografías. Mamá estaba dando tantas entrevistas conmigo a su lado, contándoles a todos cómo me arrancaron de ella al nacer, pero cuando traté de conocerla, ella nunca se interesó. Incluso habló de manera diferente en público, como con una voz dulce que no se encontraba en ninguna parte cuando las cámaras estaban apagadas. Un día mamá y yo fuimos invitadas a un gran programa de entrevistas. Ella habló sobre cómo la inspiré a comenzar una línea de ropa para adolescentes. Durante la entrevista, el anfitrión me preguntó cómo me trataban en el orfanato, y mamá intervino. Terrible. Mi hija era piel y huesos cuando vino a mí. Esa gente la mató de hambre. Es bajo mi amor y cuidado, que ahora estás sana. ¿Qué? No, mamá, no lo hicieron. Me querían y yo estaba bien cuando vine a ti. Cuando volvimos a casa, mamá estaba furiosa. Traté de hablar con ella, pero ella fue a su habitación y me cerró la puerta en la cara. Ashley se acercó en ese momento y me abrazó. Realmente me gustaba. Deseaba que mamá fuera como ella. Una noche fuimos a una fiesta y luego, como de costumbre, mamá me abandonó. Estaba aburrida y quería irme a casa, pero cuando me levanté, tropecé con mis tacones altos y choqué con alguien. Mira hacia dónde vas. ¡Ah! ¿Es la campesina Molly o Meg? ¿Qué fue? Era Kate, una modelo realmente famosa e iba a ser la embajadora de la marca de la nueva línea de ropa que estaba lanzando mamá. Ella estaba celosa de mí y siempre decía cosas desagradables sobre mí, y yo siempre la ignoraba. Pero esta vez fue demasiado lejos. Es, es Maggie, y soy la hija de la persona que acaba de contratarte, no una campesina. Oh, eres la basura que tuvo suerte. Simplemente no lo entiendo. Como si vinieras de un orfanato y te hicieras famosa y rica. A diferencia de las personas como yo, que realmente trabajan duro para estar en alguna parte. Aún así, no cambia el hecho de que estoy aquí porque básicamente soy la propietaria y tú eres una trabajadora a quien pagamos, y podemos reemplazarte cuando queramos. Eso realmente debería arder. Justo cuando me di la vuelta para dejar a esa bruja, Kate pisó el faldón de mi vestido y lo rasgó. Pero Ashley intervino en ese momento y le gritó a Kate. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi sobrina? No olvides tu lugar, Kate. Estaba enfadada como un dragón que escupe fuego, pero mamá estaba aún más enfadada porque Kate se fue de la fiesta y se negó a trabajar con mamá. Cuando llegamos a casa, tanto mamá como Ashley pelearon como locas. Estaba justo afuera de la puerta y las cosas que escuché me sacudieron. Fue tu estúpida idea agregarla al programa. Dijiste que mejoraría nuestras calificaciones. Eres mi hermana, por eso te escuché. Dios mío, fue idea de Ashley agregarme. Solo por las calificaciones. Me sentí tan traicionada. Y ella mejoró tu espectáculo. Pero ahora mira lo que ha hecho esa chica. Kate está fuera. Puedes encontrar otra modelo. Deberías haber visto lo mal que se estaba portando con Maggie. Solo tenía que… No, no lo hiciste. Sal de mi habitación y arregla este lío. Los siguientes días fueron incómodos. Ashley trató de hablar conmigo, pero estaba tan enfadada con ella que la evité. La mansión de mamá era enorme, pero últimamente parecía asfixiante. La ropa elegante, los bolsos, los zapatos… Nada fue suficiente para llenar el vacío que sentí. Unos días más tarde, mamá estaba dando una gran fiesta de cumpleaños. Había conseguido que coincidiesen con los vestidos de Gucci hechas para mí y para ella. Nos vemos como gemelas, pero me gustaría que te quitaran esa marca de nacimiento con láser de la cara. ¿Qué? ¿Por qué dices eso, mamá? Ya sabes, gracias a esta marca pude encontrarte. Nunca escondería esta marca de nacimiento. Bueno, me has encontrado ahora. ¿Todavía la necesitas? Realmente no es bonita. Pero bueno, no hay necesidad de ser tan melodramáticas. Ahora pon una sonrisa y sal como una buena hijita. Wow, ella era realmente… algo. Mamá había invitado a tantas celebridades, incluida Kate, que ahora estaba muy bien porque mamá había hecho que Ashley se disculpara. Pronto llegó el enorme pastel de cumpleaños de tres niveles de mamá, y para mi sorpresa, en lugar de llamarme, llamó a Kate y cortó el pastel con ella. Esta fue la gota que colmó el vaso. Comprendí que mamá hizo todo por las calificaciones, así que decidí por qué no aumentar las calificaciones. Corrí al escenario y agarré un puñado de pastel, y lo manché en la cara de Kate. Y pronto ambas estábamos en una pelea. Mamá estaba furiosa, tenía una mirada loca en sus ojos mientras sonreía para las cámaras, pero se sentía como si estuviera a punto de explotar. Pero antes de eso, Ashley llegó y se llevó a mamá a otra habitación. Mientras limpiaba mi vestido, escuché la voz enfadada de mamá en los altavoces del pasillo. Dios mío, deben haber olvidado apagar sus micrófonos inalámbricos, y todos podían escucharlos. Dejé a ese monstruo feo hace años atrás, porque quería una carrera, quería ser famosa. Ella es tu hija, tu carne y sangre. ¿Carne y sangre? Le di todo, ropa cara, zapatos, bolsos, ¿y viste lo que me hizo? ¡Qué mocosa ingrata! Debería haberse podrido en ese orfanato para siempre. Momentos después, cuando salieron mamá y Ashley, les aplaudí. Todo el mundo estaba atónito y miraba a mamá. Ya sabes, mamá, me refiero a Selene. Es bueno que todos hayan escuchado lo monstruo que eres. Fue un gran error venir aquí. Ashley trató de detenerme, pero estaba harta de esta gente rica y famosa. Oye, oye, por favor. Niña, detente. Dios mío, fuiste tú. Todos esos años fuiste tú quien me envió esos regalos. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué jugaste con mis emociones? Ashley se quedó sin habla y yo me fui furiosa. Y después de eso volví al orfanato. Al menos allí me querían. La directora, mis amigos y los profesores me recibieron con los brazos abiertos, pero una vez más, Ana estaba ahí para burlarse de mí. Oh, parece que mami te echó. ¿Qué se siente al ser rechazada? Oh, Ana, debes ser una persona realmente miserable. Solo las personas infelices disfrutan ver a otros infelices también. Lo siento bastante por ti. Mi sonrisa petulante debió enfadar mucho a Ana porque la niña perdió el control y me atacó. Pero por suerte para mí, esta vez, la directora la vio y la castigó. ¡Por fin! Algún tiempo después me enteré de que el programa de televisión de mamá estaba afuera, en el aire. Y había una campaña completa en Twitter para cancelarlo. No sentí pena por ella en absoluto. Se lo merecía. Algunas semanas después estaba en mi clase cuando la directora me llamó a su oficina. Maggie, hoy es tu cumpleaños. Recuerda que recibes un regalo todos los años. Ya no quiero un regalo. ¿Lo aceptaría si el regalo viene con una disculpa? Fue Ashley. ¿Por qué? Dime por qué me enviaste regalos todos los años y nunca me dijiste quién eras. Me escondiste el secreto incluso cuando me viste. Lo siento mucho, Maggie. Estuve allí con tu madre cuando naciste. Me enamoré de ti en el momento en que viniste al mundo. Pero tu madre no te quería. Me hizo jurar que mantendría tu nacimiento en secreto y que nunca te contactaría. Pero solo te quería saber que alguien se preocupaba por ti. Y ahora, después de conocerte, no puedo alejarme. ¿Qué quieres decir, Maggie? Quiero que seas mi hija. Estoy aquí con los papeles de adopción. Y si estás de acuerdo, será un regalo para mí en tu cumpleaños. Por favor, sé mi hija. Hija. Ella quería que yo fuera su hija. Me sequé las lágrimas y asentí. Te quiero tanto, mamá.